Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludo apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4033 de Superastro Sol. Para este viernes 27 de agosto, supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo Coljuegos, Coljuegos, Secretaría Digital de Gobierno y Superastro, juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil pesos los apostados, se acierta las 4 cifras y el signo sobre el cáncer, mil veces lo apostado, las 3 últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado, se acierta las 2 últimas y el signo. Ganadores, el número 7639, el signo es cáncer, verifiquemos ganadores, Superastro Sol 7639, cáncer 7639, signo cáncer, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.